Los amigos de Locos por el Claudio Les voy a presentar el sistema de sonido Con el que cuenta esta tronquita Obviamente es para Open Show Con medios Beima Por aquí se ven los agudos Que son Genius Audio Y aquí vemos la caja acústica Con cuatro subwoofers Son unos Massive Modelo XL124 Ahí están subwoofers De 3000 watts Se alcanza a ver como la caja acústica Que también está súper reforzada Para poder aguantar toda la presión Que generan estos cuatro subwoofers Massive En esta toma se alcanza a ver El tamaño de la caja acústica Para estos cuatro subwoofers Massive Aquí vemos que también le montaron Unos medios y tweeters De la marca Suono En las tapas de las puertas Y este es el panel De los amplificadores Por aquí se ve que son unos Suono Por ahí se ve uno que es banda La música También su procesador de sonido La unidad principal Que es una 2DIN De la marca Pioneer Y ahí de copiloto Un amplificador Suono De 1800.1 Los amigos de Locos por Claudio Que les pareció El desempeño De este sistema de sonido Para Open Show Un trabajo Realizado aquí En el estado de Puebla Gracias